sean bienvenidos una vez más a la agenda cocuyo en donde encontrarán las mejores recomendaciones de la movida cultural caraqueña para este fin de semana con motivo del festival de cine europeo el trasnocho cultural proyectará una función gratuita de la película italiana el vicio la esperanza la función será el 14 de noviembre a las 5 de la tarde la cinta cuenta la historia maría una mujer de firmes convicciones que trata de sobrevivir al día a día mientras cuida de su madre en una vida privada de sueños y deseos y en todas las salas de cine a nivel nacional a partir del 15 de noviembre podrán disfrutar de midway batalla en el pacífico basada en hechos reales la película lleva al espectador a 1942 en plena segunda guerra mundial exactamente seis meses después del ataque de japón a perjado la cinta es protagonizada por woody harrelson luke evans y nick jones otra opción para disfrutar este fin de semana es asistir a la pieza teatral animal político la obra muestra un encuentro entre dos hombres en nueva york del año 1948 isaías pedino en garita expresidente venezuela recientemente derrocado y laureano villanueva lance el grupo teatral esquena nos trae una obra que fue éxito de taquilla y crítica internacional del teatro contemporáneo la obra bajo terapia tres parejas que se encuentran bajo terapia son convocadas a la vez con la intención de tratar sus conflictos pero se encontrarán con una sesión más intensa de lo esperado la obra se presentará en el centro cultural veo de y cuenta con las actuaciones de sonia villamizar juan carlos hogando alejandro tero augusto niti verónica gómez y rodrigo lazarte en el marco del día internacional del flamenco el 16 de noviembre se proyectará en la plaza los palos grandes la película flamenco flamenco desde el 16 de noviembre al 22 de diciembre regresa con una nueva temporada improvisto con más de 13 años de trayectoria improvisto ofrece una comedia fresca originada por seis actores y un presentador siendo un elenco que varía de roles en cada función improvisto se presentará en el centro cultural veo de viernes y sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6 de la tarde por último el 17 de noviembre se presentará la obra reni presente en el aula magna de la usb la obra contará con la interpretación de daniel jiménez la dirección de juan carlos hogando y la participación especial de la primerísima mirla castellanos una producción de jorgita rodríguez que llegará al escenario de la usb en una única función esto fue la agenda cocuyo será hasta la próxima semana con nuevas recomendaciones de la movida cultural caraqueña esperamos que la hayan disfrutado se despide antonio dimuro